La elección marinal llegó el momento de ponernos sabrosas, de ponernos dulzonas, porque está comprobado científicamente que el chocolate, una vez que uno lo ingiere, efectivamente la serotonina, endorfinas, nos prolifera un poco esta sensación de bienestar, de sentirnos alegres, contentas, Ale. Estoy súper de acuerdo con esos estudios. Realmente, qué cosa más rica poder hablar de chocolates a estas horas de la mañana y sobre todo conocer el emprendimiento de ella, que es Chef Pastelera y Chocolatier. Vamos a saber de qué se trata, qué es una chocolatier. Le damos un fuerte aplauso esta mañana con nosotros, la chica del chocolate, Génesis Mesa. Bienvenida, Génesis, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Muy bien, ¿y ustedes? Felices de poder tenerte cuando tú quieras. Las casas de tu conexión matinales están abiertas para ti. Cuéntanos, ¿cómo nace este amor por el chocolate? Guau, amo el chocolate porque también vengo de un país cacautero, que es Venezuela. Entonces, de ahí nace un poco lo que es el amor al chocolate. También el crear experiencias a la gran mayoría de la población. Les encanta el chocolate. Y cuando quise emprender, quise como escoger siempre un producto que le guste a la gran mayoría. Y ese producto era el chocolate. Bueno, pero decíamos Chocolatier que es una especialidad dentro de la carrera de pastelería. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, cuando tú entras a estudiar pastelería, puedes escoger alguna de las ramas. ¿Cuál rama te gusta más? Si te gusta más la panadería, si te gusta más la pastelería o si te gusta más la chocolatería. En mi caso, a mí me encantaba la chocolatería. Y la casualidad es que uno de mis primeros trabajos fue en una fábrica de chocolate. ¡Mira! Entonces, sí, fue maravilloso. Mi primer trabajo fue en una chocolatería que se llamaba Coma Cuisine. Era una chocolatería del estilo francesa. Que el estilo francesa es cuando cortas el chocolate. O sea, haces una ganache, la dejas cristalizar y la cortas. Ese estilo se llama estilo francés. Y ahí aprendí, sí, me familiaricé con las máquinas, los baños de chocolate. Era como entrar a una fábrica de Willy Wonka, pero en realidad es un poco mucho más diferente. Y agarraste todo ese conocimiento también y tomaste una decisión en algún momento de tu vida de decir, bueno, quiero armar lo propio, mi propio emprendimiento, mi propio sabor. Totalmente. Después de esa fábrica de chocolate, sí, los demás fueron trabajos como pasteleras. Pero luego cuando llegué acá, me di cuenta de que, bueno, lamentándolo mucho, como algunos extranjeros, me botaron de mi trabajo. Una vez llegó mi hijo. El señor me dijo, ¿y qué? No, a mí no me gusta el personal con hijos. Y de ahí al quedarme sin trabajo. Total. Me quedé sin trabajo. Pero sí. Sí, me quedé sin trabajo. Y de allí emprendí. Con un amigo que quería, me dijo, oye, Génesis, tengo un dinero, un dinero que puedo sacar y quiero emprender con algo. Y yo, bueno, vamos a iniciar con una chocolatería, que es lo que más económico puedo ver. No se necesita de gran inversión de maquinaria. También la, como que el espacio que necesitas para almacenar es más pequeño. Entonces, iniciamos con una chocolatería y vemos cómo vamos ampliando esto. Y así fue. Ok. Y puede que no necesites mucha maquinaria, pero sí hay un estudio, ¿no? Es muy delicado el tema del chocolate, manejar las temperaturas adecuadas, los ingredientes adecuados, que el brillo del chocolate que sí se te quema, se te humedece. Totalmente. Oye, sabes bastante. Soy muy clásica del chocolate. Sí, de verdad que sí. Todo el mundo sabe que el chocolate necesita, es muy delicado y necesita trabajar bajo temperatura. Las temperaturas específicas, ¿no? Que es el templado del chocolate para que quede brillante, para que tenga un mejor sabor en boca, para que tenga una crocancia como tal. Entonces, sí, es delicado. Es un trabajo muy bonito, muy minucioso. También es muy chiquito. No es lo mismo una persona que trabaja en panadería, una persona que trabaja con chocolate, que es un trabajo un poco más chiquito, ¿no? Entonces, sí. Y también es una experiencia de sabores que tú creas en un mundo muy pequeño, que es un bombón en tal caso. Están las tabletas, están los bombones. Las barras de chocolate rellena, no rellena. El chocolate macizo. Y para eso, para realmente crear una muy buena experiencia, se necesita calidad. Una buena calidad, un buen chocolate. No es un sucedáneo, sino un chocolate real. Y ahí me quería detener porque, claro, tú nos comentabas que en el mercado de por hoy, uno como consumidor, como consumidora, se puede confundir. Porque hay mucho de todo. Uno está creyendo que está comiendo chocolate, pero no es el auténtico sabor del chocolate. Para nada, para nada. Realmente el sucedáneo se creó para poder tener un mercado un poco más económico del chocolate. Entonces, el chocolate siempre ha sido algo de élite. Es caro el chocolate. Algo que venga de un chocolate de muy buena calidad es muy caro. Entonces, ¿cómo yo podía, pensando, cómo puedo economizar esta materia? La puedo economizar quitando las materias de alta calidad, como la que es manteca de cacao. Al yo retirar la manteca de cacao, yo estoy bajándole la calidad del chocolate. Entonces, los chocolates sucedáneos tienen mantecas que no son manteca de cacao. Son orígenes vegetales, son manteca de palmice. Esos son los sucedáneos quienes sustituyen las mantecas vegetales, la manteca de cacao por una manteca vegetal. Entonces, ahí está la diferencia y es una gran diferencia porque la manteca de cacao es de tan buena calidad. Sobre todo, hay países que tienen manteca de cacao de muy buena calidad, como lo de mi país, que tiene manteca de cacao, que son para origen farmacéutico, para el maquillaje, utilizamos la manteca del cacao. Sí, pues. Entonces, cuando ya le quitamos esta materia, que es la más cara, que también se utiliza para la industria del maquillaje, ya ahí le estamos bajando el precio y la calidad. Totalmente. Y también, dependiendo del origen, también las fábricas, ¿no? Hay gente que todavía piensa que el chocolate es belga. En realidad, el chocolate no es belga. No hay plantaciones de cacao en Europa. Hay plantaciones de cacao en Latinoamérica, en Venezuela, Ecuador, Brasil. Estos son los países donde se origina realmente el cacao. Y los otros países, como Bélgica, Francia, son las personas que se encargaron de hacer maquinaria necesaria para poder industrializar este producto y manejarlo de una muchísimo mejor manera. Claro. Que se disuelva bien la boca. Todo esto lo han logrado los belgas y los franceses con sus maquinarias. Y me gusta cómo nos explica y es por eso que Génesis también da clases. También da cursos para todas las personas que quieran aprender algo, ya sea para negocio o tal vez por amor al chocolate, ¿cierto? Por tener una actividad tan bonita. Es muy bonito. Realmente, para mí, todo lo que sea artesanal, todo lo que sea el oficio es bonito. El oficio es entrega hacia las demás personas. Y este oficio, tú entregas felicidad. Porque ¿quién te regala un chocolate para que seas triste, no? No, claro. Es para liberar el alma. Sí, pues cuando estás en Guayabá, quieres un chocolate. Recuerdo yo que un día yo me sentía muy mal y mi amiga llegó con unas barras de chocolate. Amiga, aquí está una barra de chocolate para ti. O sea, alegra la vida. Y cuando tú compras una torta también, son festejos, ¿no? Las compras para Navidad, para compartir en familia. ¿En Guayabá? En Guayabá es despechada. De mal de amor. Ah, triste. Mal de amor, despechada. Que te dejaron, que te dejaron. Imagínate que en una playita. Pero bueno, uno puede estar despechada en una playita. Es verdad, es maravilloso estar despechada en una playa. Me encanta. Me encanta ese término. Sí, sí. En Guayabá. Vamos a comenzar usando. Sí, sí, me encanta. Vamos a comenzar usando. Estamos viendo en pantalla, miren la presentación además, qué bonita. Porque eso te permite el chocolate, ¿cierto? Que jugar un poco con la creatividad, con la presentación. A mí me encanta la creatividad y la presentación me parece sumamente importante. Porque ya una vez, ya tú ves el producto, ya habla mucho la presentación. Entonces ya a partir de que ves el producto, ya estás creando una experiencia. Entonces la cajita que les traje hoy es una experiencia completamente. ¿Por qué? Porque anteriormente a mí me estaban pidiendo muchas catas. Yo he realizado catas para empresas. También hago catas, experiencias para empresas que quieran, no sé, quieran darles a sus empleados una buena experiencia porque se portaron bien. Un detallito, un detallito. Sí, crearles una experiencia a los empleados está buenísimo. Entonces una vez me pidieron una experiencia y un amigo me dijo, oye, ¿cómo puedes hacer para llevar esta experiencia que la gente se la lleve para su casa? Y ahí creé esta cajita que es una caja de alfajores con chocolates, diferentes tipos de sabores. Y acá uno puede escanear el código QR. En este código QR uno lo escanea y vas a un audio en donde este audio te va explicando qué es lo que está dentro de esta caja y cómo lo puedes degustar. Ah, qué interesante. Sí, han ido a una caja como de vino o de cerveza. De vino, sí, de cerveza, pero nunca de alfajores. Total, eso es lo que yo quería. Quería que, bueno, si los alfajores son tan buenos, ¿verdad? Porque amo los alfajores, viví en Argentina. Antes de venirme acá a Chile, yo viví en Argentina. Y cuando viví el mundo de los alfajores allá, dije, no manches, ¿cómo yo hago para hacer esto? ¿Me entiendes? Me encantaban los alfajores. Hice el curso primero online, me fue muy bien, la gente le encantó el curso y luego quise llevarlo una experiencia de cata. Y darle una identidad propia también. Total, el alfajor se merece. Se lo merece. Nos comentabas que vienen seis alfajores y que además tienen un peso considerable. Sí, considerable, sí, sí, porque los rellenos son contundentes. Entonces ahí lo puedes abrir, claro. ¿De qué tipo nos encontramos aquí? Mira, ahí tenemos maracuyá, tenemos coco manjar, que me encanta. El coco manjar a mí me recuerda mucho estar en la playa. Yo como amo la playa, es el Caribe. Si yo soy sí, sí, Caribe todo el tiempo. Entonces ahí hice algunos alfajores que me inspiraran a mí, porque siempre uno se inspira en las experiencias que uno ha vivido. Entonces la idea es llevarte esa experiencia que yo he vivido y por eso los creé. Y en todas las cajitas vienen así todos los diferentes sabores. Sí, totalmente, con chocolate ecuatoriano de muy buena calidad. Tienes chocolate porcentaje 56, tienes chocolate blanco también. Los rellenos son muy, muy ricos. Son los alfajores de por sí, tienen que ser húmedos. Tienen que hacerse de un día para otro o dos días para que el relleno humedezca. Sí, para que el relleno humedezca esta galleta. ¿Y cómo habría que catarlos? Catarlos. ¿Qué experiencia, digamos, nos entregaría ese código QR antes de abrir esta cajita? El código QR te lleva a un video, un audio, en donde yo te voy explicando cómo puedes ir catándolo. Entonces la idea es que tú vayas sacando un alfajor y que a medida, que por medio de tus sensaciones, es como una meditación. Tú necesitas estar aquí y es la hora, la comida, disfrutarla, qué se siente, cómo el abuelo también. Es una, es muchas sensaciones en el cuerpo que se coloca en el momento para poder experimentar una experiencia diferente, ¿no? Porque no es la idea de que te comas el alfajor y te lo vas comiendo y vas hablando con todo el mundo, ¿no? La idea es que tú te sientes, escuches el audio y realmente te concentras en disfrutar los sabores. Y que ese momento igualmente, igual uno lo puede compartir quizás con la pareja. Con la pareja me parece súper maravilloso, con tu hijo también, oye, vamos a poner el audio. Tú agarras este alfajor, yo agarro este y vamos escuchando el audio, vamos experimentando algo diferente. No es solamente comer. Podríamos experimentar así, pero en vivo. La Cate y yo, digamos, tú nos dices, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cerrar los ojos? Se puede cerrar los ojos. Mira, a mí realmente me encantaría como, hay dos alfajores, hay un alfajor que se repite porque siempre es el favorito. ¿A ustedes les gusta la maracuyá? ¿Sí? ¿Le gusta lo ácido? Bueno, pueden escoger las dos, este alfajor y este alfajor, para que experimenten lo mismo. Para que tengamos lo mismo. Claro, claro. Dale, Cata. Ese es de maracuyá con chocolate 56. Entonces la idea es que ustedes lo vean, también que tengan la textura, sientan la galleta, lo huelan. Claro, la idea es realmente disfrutar el aroma, no solamente comer por comer, así no, comer disfrutando. Sí, sí, pues. Y cuesta a veces, porque como tú dices, la tentación a veces es más grande. Sí, uno come apurado. Y ya. Entonces lo pueden partir también. A ver. Sí, sí. Para conocer la textura, ¿cierto? Claro, conozcan la textura. Es plenito. Es plenito. ¿Vieron? ¿Vieron? Es otra cosa. Sí. Claro, y no se rompe, no se deshace. Cierranlo, cierran los ojos. Ya. Eso. Y ahora sí, métanlo en mordisco. ¿Qué tal se siente? Esos alfajores están hechos con mantequilla también. Es una gran diferencia trabajar con margarina o mantequilla. La gente siempre dice, no, que los productos son muy caros y no sé qué, pero el huevo hace poco aumentó, ¿no? Claro, la mantequilla, la margarina, ¿cuánto cuesta? Una luca, una luca 100, ¿verdad? 250 gramos, pero la mantequilla te cuesta 3 mil pesos. Estamos hablando del doble. Sí queda el sabor del maracuyá en la boca. Sí, es natural, ¿no? Es totalmente natural. No abaratas costos, o sea, no escatimas la calidad de productos, quieres un producto de calidad. Claro, porque quiero que la gente realmente tenga la experiencia de qué es un producto de buena calidad. Porque no es lo mismo usar un chocolate sucedáneo y yo te vendo, me lo, ay, sí, te lo vendo barato. Pero la experiencia no es la misma, no es la misma intensidad de sabor en el chocolate, por lo menos. Ahí todavía no has probado el chocolate oscuro. Todavía no lo pruebo, pero el relleno está maravilloso. El relleno es maravilloso, sí, porque está hecho con chocolate blanco. Pero ahora que pruebes el chocolate blanco con el chocolate oscuro, no, se van a desmayar acá. Cuidado, se me caen. Cuidado, se me caen. La mezcla. La mezcla. El chocolate sabor auténtico con maracuyá queda un contraste muy, muy, muy rico. ¿Verdad que sí? Y no solo alfajores conocemos de la chica de chocolate, sino que también tenemos un montón de otros productos. Totalmente. Tengo galletas, tengo los alfajores, tengo bombones, hago tortas, amo hacer tortas. Y tengo una manera diferente de hacer tortas. La gente siempre me pregunta, oye, ¿tienes un catálogo donde tal? Me gusta preguntarte, ¿qué te gusta a ti? Para yo hacerte una torta realmente que te guste. Ah, mira, es que no sé qué me gusta. Bueno, vamos a, ahí vamos, ¿qué postre te gusta? A ver, Catalina, vamos a hacer una experiencia de cómo pedirías tú tu torta. Ok, a ver. ¿Qué postre te gusta? A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, un snack. Un postre, ya, tiramisú. Tiramisú, o sea, te gusta el café y la crema. Entonces, allí, ¿te gusta el maní de por sí? Me encanta. Te encanta el maní. Ok, podríamos hacer una torta, una torta con un bizcocho de chocolate, le hacemos una ganache de café, le colocamos queso mascarpone y de paso hacemos como una mantequilla o una mantequilla de maní o unos maní o podemos hacer un praliné de maní. Entonces, yo ahí te voy haciendo varias propuestas y dependiendo de la propuesta que más te llame la atención, realizamos tu torta. O sea, que son personalizadas. Totalmente. Porque uno encuentra tortas con los típicos sabores, ¿cierto? Y que la idea que sea personalizada y que de paso te aporte una experiencia nueva. Que tú tengas una torta nueva, que no sea lo mismo que tú vas a una pastelería y vas a encontrar la misma torta todo el tiempo. Algo industrializado, típico, salir un poquito también de lo común y lo hemos visto también a través de las redes sociales de la chica del chocolate. Por ejemplo, con eso que conversábamos previamente, la nostalgia que nos da recordar sabores como el gansito, por ejemplo. Uy, verdad que sí, estábamos hablando del gansito. Bueno, el gansito tiene un baño de chocolate sucedáneo, pero eso no evita que nos encante, ¿verdad? Porque tiene una mezcla de chocolate con la mermelada de frutilla y la crema. Eso es espectacular. Entonces, la idea de que lo que estábamos hablando era una dona que hice de gansito. Y siempre me encanta como poder recrear esos sabores de la infancia. Porque eso es lo bonito de la pastelería y de la comida. Y experimentar. Experimentar y recrear momentos que te lleven a momentos felices. Claro, y es la verdad. Eso del gansito lo descubrimos con la Cata ahora revisando la cuenta de Instagram de la chica del chocolate, que ustedes también pueden encontrar. Eso y otros productos, como tú nos decías, que además los pueden personalizar, pueden hacer pedidos. Me imagino que también a través de tus redes es que la gente se puede contactar contigo para saber un poco más acerca de los cursos que tú dices. Hacer experiencias de empresa también. Los cursos. Claro. Tengo cursos, tengo cursos de alfajores. ¡Qué bueno! Sí, pues, los cursos de alfajores fue lo primero que yo hice. Y los tengo grabados. La gente puede aprender a hacer los alfajores. Ustedes pueden aprender a realizar esos alfajores que están probando. Y uno tiene que tener experiencia previa. Para nada, para nada. Cero experiencia. Fíjense, yo te enseño todo desde cero, desde la galleta, desde la base de la ganache, qué debes de escoger para realizar los mejores alfajores, cómo lo debes almacenar. Todo eso está en el curso. Ahí está la dona de gansito que comentaba recién entre nosotras. Risco, porque puedes encontrar de todo. Una dona de tiramisú, su presencial. Una dona de tiramisú, que te encanta el tiramisú. Ahí está la dona de tiramisú. Risco, genesis, carrot cake. Todo eso y mucho más en la chica del chocolate en las redes sociales que estamos revisando. Si usted quiere hacer sus pedidos, directamente al DM. Y por si se motiva, tiene un tiempito libre, ¿por qué no? Anotarse algún curso y aprender algo nuevo. Totalmente. Tengo cursos, los cursos online. Y también siempre ando sacando cursos presenciales. Ahorita pronto ya vamos a sacar un curso presencial para que las personas que les gusta, o sea, no todo el mundo le gusta lo digital. Siempre prefieren como la experiencia de ir. Y tú les enseñas, bueno, también tengo eso. También tenemos nuestros cursos presenciales. Qué bueno, genesis, te agradecemos muchísimo por compartir además tus conocimientos con la gente. Hay muchas personas que tienen la idea de emprender o de aprender algo nuevo porque quieren realmente hacer algo tan bonito, algo que el día de mañana les va a servir muchísimo. Así que te agradecemos mucho por estar acá, la chica del chocolate con nosotros. Muchas gracias. Están deliciosos. No, gracias. Un gusto, un gusto totalmente. Gracias. Cuando quieras te vuelvo a repetir, genesis. Por favor. Cuando tú quieras, bienvenida aquí a tu conexión matinal.